Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo de la información de la localidad en esta jornada en la que nos encontramos. Le damos la bienvenida al 107.2 de la frecuencia modulada Radio Cartaya Emisora Municipal. Y sin más, comenzamos adelantándoles algunos de los titulares que van a ocupar estos minutos de información. La obra No estoy de frente abre este viernes el ciclo de teatro de otoño de Cartaya. La Biblioteca de Cartaya recibe el premio María Moliner. El Ayuntamiento recupera el aula de la experiencia para los mayores cartalleros. Y sin más, comenzamos a desarrollar la información en esta jornada. Se lo adelantábamos anteriormente. La obra No estoy de frente abre este viernes el tan esperado ciclo de teatro de otoño de Cartaya. La actriz sevillana Maripaz Sayago abre el telón del ciclo de teatro de otoño con su primera producción y trabajo en solitario bajo el título No estoy de frente. La obra narra la historia de una mujer en la mediana edad que enfrenta la indeseada menopausia, transformando radicalmente su vida. En esta aventura hacia la madurez tiende la mano al público que le acompañará en su búsqueda desesperada de su nuevo yo. A través de una historia inventada pero basada en hechos reales, recoge el legado de las mujeres que la precedieron y redefine su presente. Contextos y situaciones descarnadas y un humor agrio que desafía lo convencional. No estoy de frente invita al espectador a un viaje donde las convicciones se derrumban. Las pataletas son inconsolables y la aceptación de la propia imagen se hace difícil. Este viernes, día 25 de octubre, el Teatro del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Milla, abre sus puertas a la nueva edición del ciclo de teatro de otoño en Cartaya. La biblioteca está de enhorabuena y es que recibe el premio María Moliner. La biblioteca de Cartaya recibe el premio María Moliner 2024, otorgado por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. Este premio de fomento y animación a la lectura, dotado con 2.777 euros, reconoce el trabajo realizado el último año desde la biblioteca para celebrar su 70 aniversario y será invertido en la adquisición de nuevos fondos para su colección. La biblioteca agradece a todos los centros educativos, asociaciones y vecinos de la localidad su colaboración y participación en las actividades programadas. Este premio es de todos. Se recupera por parte del Ayuntamiento de Cartaya el Aula de la Experiencia para los mayores cartalleros. El plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el 20 de octubre. El 22 se publicará la lista provisional de admitidos y se abrirá el plazo de dos en días, el 23 y el 24 de octubre, para posibles reclamaciones. El listado definitivo de admitidos se publicará el viernes en 25 de octubre y ese mismo día se abre el plazo de matriculación, que permanecerá abierto hasta el día 3 de noviembre. En Cartaya se impartirán dos asignaturas, una por cuatrimestre, Cine y Cambios Sociales, desde el 4 de noviembre hasta el 3 de febrero del 2025 y Entender la Costa, desde el 17 de febrero hasta el 6 de mayo, de la mano de profesores de la Universidad de Huelva. El Aula de la Experiencia es un programa de formación universitaria para mayores que proporciona formación permanente a lo largo de toda la vida y que este año se recupera en Cartaya, después en de muchos años, fruto de un acuerdo con la Universidad de Huelva y el Ayuntamiento. Forma parte de la apuesta municipal para ampliar la oferta de actividades y por proporcionar a los mayores cartayeros la posibilidad de seguir formándose y de adquirir nuevos conocimientos en las diversas áreas. Así lo señalaban el alcalde Manuel Barroso y Patricia Millán, segunda teniente de alcalde y concejana de Educación, área responsable de esta iniciativa. Los responsables municipales animaron al colectivo a participar y a disfrutar de esta herramienta que los va a convertir en alumnos y alumnas más veteranos de la Universidad. Como tales recibirán la tarjeta universitaria onubense que los identifica y los hace partícipes de las ventajas que ésta comporta, entre las que se encuentra el uso de la biblioteca, descuentos en la adquisición de libros, acceso a las aulas de informática y un largo etcétera. Atrévete a saber a cualquier edad, es el lema del aula este curso. Da comienzo el 4 de noviembre. Para participar sólo hay que rellenar el formulario de preinscripción que se adjunta y presentarlo como instancia general en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cartaya. También se puede formalizar la preinscripción presencialmente en el Departamento de Atención al Ciudadano del Consistorio o en las delegaciones del Rompido y Nuevo Portil, donde las personas interesadas pueden rellenar y presentar los formularios. Se inicia el programa Deporte en la Naturaleza 2024-2025. Se trata de uno de los programas municipales más esperados y más demandados que ofrece a los senderistas la oportunidad de disfrutar de rutas de gran belleza, acompañados de profesionales y en algunas de ellas historiadores que profundizan en los aspectos más significativos de cada una de ellas y las hace aún más atractivas. Así lo señalaba en la presentación la concejala de deportes del área que organiza la actividad, Eva Moya. El programa comienza el próximo 23 de noviembre en la ruta entre Castaños, un recorrido de nueve kilómetros de dificultad media entre Fuenteridos y Castaño del Robledo. Las inscripciones para este primer sendero se pueden formalizar a partir del 11 de noviembre en la oficina de la piscina municipal de Cartaya. El puerto de Alájar y Pomarao son los escenarios de la segunda, de similar extensión y dificultad que está prevista para el 25 de enero, abriéndose el plazo de inscripción el día 13 del mismo mes. La tercera ruta llevará a los senderistas por el campo común de arriba de Cartaya. Será un recorrido de 11 kilómetros de dificultad media que podrán realizar el 22 de febrero, previa inscripción a partir del 10 del mismo mes. La Sierra de Huelva será el escenario de la cuarta ruta que será el 15 de marzo y en la quinta llegará una de las principales novedades de esta edición. La ruta por la otra banda, 8 kilómetros por la Almadrava, la flecha del rompido y el rompido, también de dificultad media que tendrá lugar el 26 de abril, abriéndose el plazo de inscripción el día 14 de ese mes. Y por segunda vez será el Camino de Santiago la ruta estrella del programa, que se repite dado el éxito obtenido el pasado año, en el que 32 personas realizaron el mismo recorrido que se propone en esta edición, que es Sarria, Porto Marín, Palacen del Rey, Arzua o Pedrouzo y Santiago de Compostela. Nos centramos en la provincia de Huelva. Un equipo TEDAX desactiva dos engranadas en de mano en un descampado del Torrejón en Huelva. Dos armas de guerra fueron halladas entre los proyectiles descargados sobre la fachada de un edificio del barrio. Un equipo TEDAX llegado desde Sevilla desactivó dos armas de guerra en un descampado ubicado en la barriada del Torrejón de Huelva capital, según fuentes consultadas. Las mismas dos granadas de mano fueron recogidas en la barriada y seguidamente detonadas en el descampado próximo a la zona por estos profesionales encargados de la detección y desactivación de artefactos explosivos. Las referidas granadas de mano fueron halladas entre los diferentes proyectiles descargados sobre la fachada de uno de los bloques de piso de la Plaza Violeta durante el atercado que se produjo. Una nueva noche de tensión en el Torrejón por el segundo tiroteo en apenas cuatro días, tal y como confirmó la Policía Nacional. Aún así, los disparos no llegaron a alcanzar a nadie, dada las altas horas de la noche en las que se produjo el suceso, por lo que no hubo que lamentar heridos, según aseguran estas fuentes policiales. Por el momento, por la hora de los hechos y la rapidez, a la hora que se produjeron los disparos, se desconocen el autor material de los mismos. Once médicos en Huelva están nominados para ser los mejores especialistas de España. La provincia onubense acude a los Doctoralia Howard 2024 con 11 facultativos de una decena de especialidades que competirán con otro medio millar de toda España. Más de una decena de especialistas de Huelva o que ejercen su profesión en la provincia onubense compiten por ser los mejores de España. Un total de 11 son los profesionales que aspiran a ser considerados los mejores de nuestro país en sus respectivas especialidades. Todos ellos optan a un reconocimiento al que aspiran 539 profesionales de hasta 36 especialidades distintas. La primitiva de Juan Peñizco de 125.000 euros en la localidad de Isla Cristina. El boleto acertante en el sorteo del lunes fue validado en la Administración de Loterías situada en la Avenida España número 34 de la localidad costera onubense. No existieron boletos acertantes de categoría especial 6 aciertos más reintegro, ni de primera categoría 6 acierto. Por lo tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como voté en el próximo sorteo de la primitiva. De segunda categoría, 5 aciertos más complementario, hubo un único boleto acertante que fue validado en el despacho receptor número 39.330 de Isla Cristina, en la provincia de Huelva. Se lleva al afortunado 125.000 euros. Denuncia vecinal en Huelva. Agreden con unas tijeras a un hombre en plena calle provocándole 11 heridas y temen por su vida y la de su familia. Lamentan que la justicia no pueda detenerlo y temen que les pueda pasar algo peor, ya que las amenazas son cada vez más constantes. Un vecino de Aljara que ha denunciado ante la Guardia Civil la presunta agresión que sufrió el pasado sábado cuando salió a hacer unas compras en el pueblo. Tal y como recoge en la denuncia, salió a realizar una compra y otro vecino de la calle que se encontraba sentado en la puerta de su casa, comenzó a propinarle insultos e incluso amenazas de muerte. Tras intentar pedirle explicaciones, asegura que el presunto agresor se dirigió a él con unas tijeras de peluquería, golpeándole con las mismas en las gafas, las cuales rompió. Posteriormente continuó agrediéndole y provocándole cortes en el brazo derecho y en el abdomen hasta un total de 11 heridas, hasta que voluntariamente se marchó. Tal y como se desprende de la denuncia. Noticias en Radio Cartagena. Informativo local. Presenta Isabel Horta. Es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para las próximas horas en nuestra localidad, las temperaturas. Muy buenas tardes a los compañeros. Hoy las temperaturas apenas cambian en la provincia de Huelva, así esperamos un descenso de las temperaturas en los próximos días. Hoy vamos a alcanzar 26 grados en Ayamonte, Isla Cristina, Lepi Cartagena. 25 en Huelva y Punta Hombría, 22 grados en Aracena. Con cielo poco nuboso despejado, día estable, soleado, con viento flojo de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cerramos y lo hacemos con un pequeño repaso de algunos de los titulares. Comenzamos el ciclo de teatro de otoño en Cartagena, este viernes, con la obra No estoy de frente. Premiada la Biblioteca de Cartagena con el premio María Moliner. El Ayuntamiento de Cartagena recupera el aula de la experiencia para los mayores cartayeros. Nada más, esto ha sido todo en este tiempo de información y en esta jornada. Volvemos el próximo día para estar con todos ustedes y con la información de la localidad. Gracias por la escucha, muy buenas tardes, hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!